Respetar la opinión de otros Qué difícil es mantener el equilibrio Puedes ser hipócrita y seguir la corriente Puedes responder sincero y perder eternamente Creer ser dueño de la razón Es navegar en un barco como polizón Es como estar seguro que eres blanco Cuando por tu color eres totalmente negro La triste verdad es que la verdad existe Y que nadie tiene la razón Que la razón total no existe Y que todos vivimos en la sin razón Cuando yo digo que es blanco Tú dices rápidamente que es negro Cuando tú dices que vas Yo te respondo Que yo ya vengo Y lo más triste de todo Es que todas esas razones Hacen perder amistades Nos rompen los corazones Creer ser dueño de la razón Es navegar en un barco como polizón Es como estar seguro que eres blanco Cuando por tu color eres totalmente negro La triste verdad es que la verdad existe Y que nadie tiene la razón Que la razón total no existe Y que todos vivimos en la sin razón Cuando yo digo que es blanco Cuando yo digo que es blanco Tú dices rápidamente que es negro Cuando tú dices que vas Yo te respondo Que yo ya vengo Y lo más triste de todo Es que todas esas razones Hacen perder amistades Nos rompen los corazones O respetar la opinión de otros Yo lo aconsejo a vosotros Aquellos que dan opiniones Pero nunca explican las razones Qué difícil es Respetar Las opiniones de los otros Oh 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 oh